Ven, vive la experiencia, este hotel te va a ofrecer Ven, y no te la pierdas o te arrepentirás Si la tristeza te impade aquí, se irá Tus sueños puedes cumplir, déjate llevar Si, me suma Gorino, no lo dejes de escapar Pues con él conseguirás flipar más Si, ven, toma una sonrisa Ven, hoy puede ser tu día en el Brom Ven, hoy puede ser A ver, gorros arriba Abajo Arriba Y lanzámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!